Final del grupo E y el día de hoy España se clasificó con sufrimiento para octavos de final del Mundial de Qatar este jueves, pese a perder 2 a 1 con la mata gigantes Japón, que remontó para pasar como líder del grupo E por delante de la Roja. El delantero español, Álvaro Morata titular este jueves por primera vez en el Mundial, a los 11 minutos de juego conectó un cabezazo a centro de César Aspilicueta desde la derecha para hacer el 1 a 0. Al minuto 48 llegaría el empate de Japón a través de Ritsu Doun que aprovechó un fallo de Alejandro Valde en el control para robar y soltar un disparo desde la frontal que supuso el 1 a 1. Apenas 3 minutos después del primer gol, al 51 Tanaka empujó en boca de gol un balón salvado en la línea de fondo para hacer el 2 a 1, validado por el VAR tras unos momentos de incertidumbre. Japón vuelve así por cuarta vez a unos octavos de final mundialistas en donde enfrentará a Croacia, acompañado por una Roja que rozó el desastre tras llegar al encuentro en las mejores condiciones. La Roja se medirá en la siguiente fase a Marruecos. En el Troalemania derrotó 4 a 2 a Costa Rica resultado que no le alcanzó debido a la victoria de Japón. También, Sergen abrió el marcador a favor de Alemania a los 10 minutos de juego, Yeltsin Tejeda empató el encuentro, Juan Vargas al 70 puso la segunda de Costa Rica y la clasificación momentánea de los ticos a octavos. Pero Alemania le dio vuelta con doblete de Kai Javers al 73 y al 85, el cuarto lo puso Niklas Fullkrug al 89, así acabó el encuentro, mejor hubieran dejado que Costa Rica ganara. La tabla de este grupo quedó así, Japón líder con 6 y más 1 se va para octavos. Segundo España con 4 puntos y más 6 de gol diferencia se va para octavos también. Tercero Alemania con 4 puntos y 1 de gol diferencia. Y último Costa Rica con 3 y menos 8. En los octavos los duelos serán el lunes 5 Japón vs Croacia y duelo de vecinos el martes 6 España vs Marruecos. Los titulares que nos dejó este duelo fueron Sport de España titulo España se asoma al abismo pero se agarra al mundial. Marca titulo Un naufragio con premio España pincha la euforia y llega a octavos de final tras perder con Japón en un partido caótico que le lleva a la parte menos complicada del cuadro de selecciones clasificadas. El país titulo Alemania rescata a España La Roja pasa una jornada angustiosa ante la triunfal Japón y solo la inútil remontada final de los germanos ante Costa Rica evita su despido de Qatar. Marruecos, rival español en octavos. Ole titulo Japón se lo dio vuelta y España queda segunda. Y mundo deportivo titulo España pasa a octavos como segunda rozando la tragedia. La selección española cayó ante Japón y se enfrentará a Marruecos en la siguiente fase. La Roja se dejó remontar tras el descanso y estuvo momentáneamente eliminada durante unos minutos. Gracias por ver el video no te olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. 其實